Hace unos días les conté que finalmente nos vamos de Países Bajos y que el destino que elegimos es Portugal, uno de los países más fáciles para emigrar, uno de los países más solicitados el último tiempo para emigrar desde Latinoamérica, un país con excelente seguridad, con excelente calidad de vida, con excelentes posibilidades, un país con muy buen clima. Y son muchísimas las razones que nos llevaron a ese destino, a emigrar a ese país, a volver a elegir, a volver a barajar y volver a emigrar. En este video les quiero contar específicamente en qué zona de Portugal vamos a vivir, en qué región, en qué ciudad, para que ustedes conozcan también qué es lo que estamos buscando y seguramente esos factores los va a ayudar a ustedes. ¿Será Oporto? ¿Será Lisboa? ¿Será Algarve? ¿Será Coimbra? ¿Qué ciudad dentro de todo lo que hay en Portugal, dentro de todas las opciones que hay en Portugal, qué ciudad será la que elegimos? Así que si estás interesado en emigrar a Portugal o simplemente por curiosidad, quédate en este video que te voy a contar a dónde nos vamos a ir a vivir en Portugal. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Ya falta muy poquito para irnos, nos quedan nada más que dos semanas en Países Bajos y nos estamos mudando a Portugal. Algunas personas me pidieron que haga un video contando acerca de todo el proceso de planificación y ese video se viene muy pronto. Les voy a contar todo lo que estamos armando, todo lo que estamos pasando, el pasito a pasito para llegar a Portugal. Porque lo cierto es que nosotros nos llevamos hasta los muebles, nos vamos a ir con un camión de mudanza hasta Portugal y ya les voy a ir contando qué estuvimos organizando, dónde vamos a vivir, qué alquiler conseguimos. Les voy a hacer un house tour por el departamento en Portugal. Les voy a mostrar absolutamente todo, los departamentos de inversión que tenemos en Portugal. Todo les voy a ir contando pasito a pasito en cada uno de los videos. Y ahora quiero empezar este video contándoles a dónde no vamos a vivir de Portugal. Quédense hasta el final porque obviamente les voy a contar a dónde sí, a dónde elegimos finalmente asentarnos en Portugal. Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Vamos a vivir en Oporto? No. Porto es una ciudad que descartamos desde el inicio. Es una ciudad que yo conocí, que me encantó, es una ciudad que me gusta, que me encanta, que es muy bonita, pero de paso. Y todo esto que les voy a contar es muy subjetivo. Puede que lo que a mí me parece ideal o lo que yo estoy buscando no sea lo que ustedes están buscando. Puede que lo que a mí me guste a ustedes no les guste. Esto es muy subjetivo. Por eso en las asesorías personalizadas siempre les pregunto qué están buscando, qué quieren del lugar al que emigran, qué quieren de la ciudad. ¿Qué buscan? ¿Una ciudad con sol, con playa, una ciudad con más verde, una ciudad con montaña, una ciudad pequeñita, un pueblo pequeñito, una ciudad con buenos colegios? Bueno, yo todo lo que les voy a ir contando es meramente subjetivo. Es lo que, en base a lo que nosotros estamos buscando. Oporto la descartamos automáticamente porque es una ciudad que se encuentra en el norte. Y es una ciudad que, por un lado, es una ciudad grande. Nosotros estábamos buscando algo un poco más pequeñito. No queríamos algo tan grande, con tanto tráfico. Pero evitar el turismo, salvo que te vayas a una ciudad súper pequeñita, es prácticamente imposible. Las ciudades principales tienen turismo. Así que tratamos de no focalizarnos en esa cuestión. Pero no queríamos una ciudad con tanto tráfico ni una ciudad grande. Buscábamos algo intermedio. Sin que sea una ciudad inmensa. Y sin que sea un pueblo o una aldea, mucho menos. Queríamos algo que tuviese todo. Porto tiene todo, obviamente, pero sí es una ciudad grande. Es una ciudad colapsada. Es una ciudad con mucho tráfico, con mucho ruido. Y eso lo queríamos evitar a toda costa. Y por otro lado, es una ciudad que se encuentra casi en el norte de Portugal. Bastante al norte de Portugal. Con lo cual, en invierno y en otoño tienen muchas lluvias. Y la temperatura desciende bastante. No hace frío. Y acá me van a preguntar qué es bastante. No hace frío si comparan a Porto con un país nórdico, con Alemania. No es un país que... Una ciudad que tiene nieve. No, en absoluto. Pero sí es una ciudad bastante más fría. Si la comparamos con Lisboa, mucho más con Algarve, con Peniche, con Leiría, con Aveiro. Es una ciudad más fría. Y por otro lado, el tema de las lluvias. En el norte llueve bastante. Llueve en varios meses. Ya cuando empieza el otoño y el invierno, llueve, llueve. Y como saben, estamos emigrando desde Países Bajos. Con lo cual, lo que más quiero evitar es el tema de las lluvias. No quiero ir a una ciudad en la que tenga la mitad del año o un tercio del año que tenga que estar encerrada por lluvia, viento. El otro día, de hecho, unos chicos estaban mostrando en Portugal que estuvo hasta granizando. Estamos casi en abril. Así que queremos evitar a toda costa el tema de las lluvias. Entonces, cuanto más seco sea, mejor. Por otro lado, Lisboa. ¿Qué pasa con Lisboa? Lisboa es otra ciudad que descartamos. Y es una ciudad que es de las más grandes. Es la más grande de Portugal. La más grande, la más habitada. Queríamos evitar, como les decía, ciudades con mucho tráfico. Lisboa es una ciudad bonita. Lisboa, aunque me gusta mucho más Porto, sobre todo estructural, arquitectónicamente, en cuanto a paisaje y demás. Me gusta mucho más Porto que Lisboa. Y esto es muy subjetivo. Sí, es verdad que Lisboa ya tiene playas más bonitas. Está en el centro, tiene muy buen aeropuerto. Porto también. Pero Lisboa, al ser la capital, tiene un aeropuerto muy grande. Tiene muy buen sistema de transporte. El sistema de educación también está muy bien. Lisboa es una ciudad cara. Pero es una ciudad cara para los que viven en Portugal y trabajan en Portugal. Para aquellos que tienen un salario portugués. De lo contrario, no es una ciudad cara. Sobre todo si van como nómadas digitales, que es nuestro caso. Nosotros tenemos ingresos que se vienen con nosotros y que además son muy buenos ingresos. Con lo cual nos permiten tener la posibilidad de vivir en la ciudad que querramos. Por suerte, y esa es la ventaja o el lujo, se podría decir, que estamos viviendo gracias al marketing digital. Pero lo cierto es que gracias a eso podemos elegir en qué ciudad vivir. Y no nos preocupa tanto el tema del costo. Sí nos preocupa el tema de, obviamente, la seguridad. Que sea tranquila, que no tenga tráfico, que no tenga ruido. Y Lisboa nos pareció una ciudad con muchísimo tráfico, muy caótica, con turismo todo el año. Una ciudad que no descansa, con turismo todo el año. Y además una ciudad bastante sucia. Que eso le he contado yo en mi video. Hice un video específico de Lisboa, de ventajas y desventajas de Lisboa. Y algo que remarqué muchísimo es el tema de la suciedad. La cantidad de veces que he ido caminando por Lisboa y que he visto los tachos de basura, atestados de basura. Y basura en la calle, todo a tirar alrededor. Basura, cosas rotas, muebles rotos. Muy, muy sucio. Y eso la verdad es que no me gustó. Y por otro lado tenés en Lisboa el tema de las subidas. Es una ciudad en colinas, en montañas o en colinas. Lo que pasa es que es muy empinada, muy empinada. Y no es una ciudad que nos haya agradado tampoco para caminarla. No nos gustó. Nos gusta para pasear, para recorrerla. Pero para vivir la verdad es que no nos gustó. El tema del tráfico es un problema en Lisboa también. Y nosotros queríamos tener auto, poder viajar y demás. Así que Lisboa quedó también automáticamente descartada. ¿Qué pasa con las ciudades más chiquitas? Ciudades como Leiría, ciudades como Aveiro, ciudades quizá como Ébora, que es muy chiquitita. ¿Qué pasa con todos esos lugares más pequeñitos? Peniche, Nazaré. Nosotros queríamos una ciudad que tenga todo. Que tenga shoppings, que tenga colegios, universidades. Que tenga muchas cosas para hacer. Que tengas actividades y entretenimiento o cosas para hacer todo el año. Que tenga buen clima. Con lo cual nos terminamos decidiendo por el Algarve. Yo estuve muchísimas veces en el Algarve y es una zona de Portugal que amo. Que no me canso de recorrer. Es un lugar, una región en la que no te aburrís. Quiero contarles algunos de los factores que nos hicieron decidirnos por el Algarve y por qué le elegimos. Principalmente por el tema del clima. Que es un factor importantísimo que veníamos buscando. El Algarve tiene 300 días de sol al año. Llueve poco. Son pocas las temporadas de lluvias fuertes. Es una región que cuando llueve es muy húmeda. Pero mayoritariamente es una región seca. Durante casi toda parte del año es una región seca. Con muy buenas temperaturas. Con mucho calor en verano. De hecho he estado el verano pasado en pleno verano. Y te sofoca el calor que hace. Yo soy una persona de calor. Y con un buen aire acondicionado en un departamento lo pasas genial. Mucho más teniendo el mar. Y además en Portugal, sobre todo en el Algarve, es muy común los condominios con piscinas. Por ejemplo con piscinas para todo el condominio. O que tengan canchas de fútbol, canchas de tenis, gimnasio. Con lo cual tenés mil maneras de pasar los golpes de calor. Por otro lado el Algarve tiene aeropuerto en faro. Está súper bien conectado con distintas ciudades de Europa. Así que podés seguir viajando. Y eso para nosotros era un punto importantísimo. Poder recorrer, poder seguir viajando. Nosotros queremos seguir viajando. Es algo que acostumbramos a hacer y que nos gusta mucho. Así que tener el aeropuerto de faro está buenísimo. Todo el Algarve está conectado por tren. Así que cada una de las ciudades. Albufeira, Oleao, Faro, Carboeiro, Portimao, Lagos. Todo está conectado por tren. Entonces, si no dependés de un coche, si no tenés un coche, podés manejarte en tren. Ahora bien, siempre de todas maneras en Portugal es clave tener auto. Eso sin duda. Algo que noté en Portugal y por lo cual también les recomiendo tener auto. Es que si bien, sobre todo en el Algarve, si bien las distancias son cortitas porque está todo cerca. Tenés mucha ruta, mucha autopista. Tenés algunos lugares que son difíciles de ir caminando. Nos pasó a nosotros buscando piso. Que eran, marcabas más o menos 20 minutos caminando en el GPS. Y le dije a mi marido, vamos caminando. Son 20 minutos. El clima está espectacular. De paso, aprovechamos a conocer la ciudad. Y nos pasó que hicimos 500 metros y nos topamos con una autopista. Para cruzar la autopista teníamos que subir un puente. Lógicamente, eso es así en muchas ciudades y en muchos países. Pero para ese puente teníamos que ir 500 metros para el otro lado. Entonces, ya en lugar de 20 terminaban haciéndose prácticamente 40. En algunas ciudades es difícil, notamos, poder caminar. Así que, eso es importantísimo. Cuando van en auto, se acortan muchísimo las distancias. Sobre todo si quieren ir a los mercados, a los supermercados. Tienen varios, como el Continente, el Aullón. Y por lo general, alrededor de los supermercados tenés rutas, autopistas, avenidas muy anchas que son difíciles de cruzar. Así que se recomienda tener coche. Ahora bien, otro punto que nos encantó del Algarve es que tenés de todo para hacer. Hay eventos todo el año. Durante el verano tienen temporada de playa y tienen las playas más lindas de Portugal que se encuentran en el Algarve. Playas hermosísimas para todos los gustos. Playas amplias, playas con acantilado, calas más pequeñitas. Playas que tienen el mar que parece una pileta, sin olas. Playas para hacer surf. Tienen actividades incluso fuera de temporada. Tienen para hacer kayak, para hacer surf. Tienen incluso canchas de volei. Tienen de todo. Tienen piletas municipales en todas las ciudades. Tienen absolutamente de todo. Y además suele haber eventos durante todo el año. Siempre hay algo para ver. Siempre hay algo para hacer. Obviamente también tienen actividades educativas o culturales. Hay museos. Hay galerías. Hay absolutamente de todo. Hay un montón de shoppings. Hay shoppings en Portimao. Hay shoppings en Albufeira. Hay shopping en Oleao. Un shopping inmenso. Hay muchísimos centros comerciales. Hay además muchísimos, por ejemplo, parques acuáticos con toboganes de agua para los chicos. Actividades para chicos está lleno. Nos pareció que la Algarve no solo tiene actividades culturales y educativas, sino que también tiene mucho entretenimiento y se la pasa genial todo el año. Hay muchas cosas para hacer y eso también es algo que nos encantó. Nosotros donde vivimos hoy en día en Países Bajos no hay nada. Es una ciudad chiquitita que no tiene centro comercial, no tiene actividades culturales ni educativas. No tiene nada. Y pasar a una zona que estás en media hora en cada una de las ciudades. Tenés media hora para un lado, media hora para el otro o a lo sumo una hora y ya estás en Faro en el aeropuerto. Y tenés durante todo el recorrido de la costa un montón de cosas para hacer. Nos pareció genial. Por otro lado, otro tema que les va a interesar. Tema hospitales. Hay hospitales públicos y privados en todas las ciudades. Desde Lagos hasta Oleao, hasta Faro. Hay hospitales públicos y privados. Al igual que hay excelentes colegios. Ya les voy a hacer un video aparte del sistema educativo en detalle y de los colegios. Pero nosotros nos decidimos por un colegio privado para Sari. Aunque el colegio público es excelente. Nosotras queríamos que siguiese ella con su lengua. Ella habla neerlandés, habla el Dutch holandés. Con lo cual nos decidimos por un colegio privado holandés. Para que pueda seguir manteniendo su idioma. Para que hable además el inglés y el portugués. Es un colegio que da los tres idiomas, las tres lenguas. Entonces nos pareció que iba a ser genial para ella. Para que pudiese mantener su idioma y aprender otros idiomas que le van a servir en Portugal. Pero lo cierto es que hay muy buenos colegios. Tanto públicos como privados. Dentro de los públicos hay muchísimas opciones. Y dentro de los privados tienen colegios ingleses, colegios americanos, colegios alemanes, colegio holandés. Tienen distintos tipos de colegios privados. Con lo cual hay opciones para todo el mundo. No solo eso, sino que también está la Universidad del Algarve. Que se encuentra en Faro. Y donde pueden estudiar muchísimas carreras. Con lo cual sí, en un tiempo. Yo sé que falta mucho porque Sari tiene tres años recién. Pero cuando ella llega a la universidad. Va a poder estudiar en la Universidad de Faro. Así que en cuanto al sistema de salud, educación y transporte. Que son tres de los puntos más importantes. También es excelente. Y por otro lado está el tema de la seguridad. El Algarve es una zona súper segura. Dentro de lo más seguro de Portugal. Obviamente cuanto más chiquito y menos caótico. Menos colapsado. Más seguro es. Las ciudades más inseguras de Portugal. Obviamente son Lisboa y Porto. Una cuestión lógica. Son ciudades muy turísticas. Con mucha gente. Muy colapsados. Y aún así, Portugal es uno de los países más seguros de Europa. Esa fue una de las razones por las cuales también elegimos el país. Y por otro lado. Y otro punto importante. Nosotros nos vamos a Portugal por una simple razón. Queremos mejorar nuestra calidad de vida. En Países Bajos ya estábamos bien. Teníamos seguridad. Tenemos buena salud. Buen transporte. Buena educación. Buenos salarios. Buen trabajo. Buen pasar. Buenas posibilidades de crecimiento. La verdad es que en Países Bajos se está muy bien. Con lo cual, nosotros cuando dijimos que nos vamos de Países Bajos, nos vamos para estar mejor. ¿Qué nos falta en Países Bajos? Nos falta clima. Nos falta libertad. Nos falta naturaleza. La posibilidad de trabajar remoto. Ok, vayamos a buscar un destino que nos ofrezca lo mismo que nos daba Países Bajos. Todo eso bueno que tiene Países Bajos. Y que nos dé todo lo que nos está faltando de Países Bajos. Y así fue como llegamos a tomar la decisión de ir a Portugal. Con lo cual, buscábamos eso. Mejorar lo que ya tenemos. Así que quería contarles un poquito a dónde nos vamos. Por qué decidimos Portugal. Por qué decidimos el Algarve. Nos encantó esa región de Portugal. Y en el próximo video les voy a contar precisamente en qué ciudad del Algarve vamos a vivir. Qué ciudad fue la elegida. Cuéntenme ustedes qué piensan. Traten de adivinar. ¿Será Lagos? ¿Será Faro que tiene el aeropuerto? ¿Será Albufeira que es precioso? ¿Será Portimao? ¿Qué ciudad creen que hemos elegido para vivir? Cuéntenme qué piensan. Cuéntenme qué ciudad les gustó a ustedes. Si han estado averiguando o si ya conocen Portugal. Cuéntenme qué piensan. Y nos vemos en el próximo video con la respuesta definitiva de en qué ciudad vamos a vivir. Ya les voy a hacer incluso un video con el House Tour. Sobre cómo conseguir alojamiento. Cómo conseguimos nosotros. Cómo comprar piso en Portugal. Y los invito a dejarme en los comentarios también todo lo que quieran saber de Portugal. Todo, todo lo que quieran saber de Portugal. Que se vienen muchísimos videos y muchísimo contenido actualizado de este país. Que amo y que me está abriendo las puertas para que pueda emigrar con mi familia. Y que también se las abre ustedes. Así que déjenme todas las dudas y todo lo que quieran saber de Portugal. Que se vienen nuevos videos. Ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!